Dale, pone Román ahí Acá Ro Toma Grande Es que se gana la lengua Oreja Qué grande Qué dice ahí Asesino Pokémon eso Pokémon eso A ver, King Kong Y quién va a ver Cartoon Cat Una canción Ah, pero cómo ve el bailecito El bailecito Ah, pero cómo ve el aqui Ah, pero cómo ve Capara Allow No sé Mi Mi